La repartija nunca termina en nuestro querido Perú. Con la Defensoría, el Tribunal Constitucional y la SUNEDU tomados por los otorongos, ahora solo falta pagar sus deudas con los aliados en el asalto al poder. ¡Por favor! La retribución está en marcha y ya se mueven los hilos para que Patricia Benavides alargue su dominio en el Ministerio Público. La movida la revela Gildebrandt en sus 13 y consiste en copar la Junta de Fiscales Supremos, encargados de elegir al Fiscal de la Nación con fiscales provisionales elegidos por la propia Patisita Benavides. El Congreso aprobó una ley para que los provisionales puedan formar parte de la Junta y Dina Buluarte la promulgó. No es la única movida ya que los otorongos intentan inhabilitar a dos miembros de la Junta y opositores a Benavides. Se trata de Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez. Alberto Fujimori reapareció en una audiencia judicial para responder por el caso de las esterilizaciones forzadas, una de las causas que aún tiene pendiente con la justicia y corresponden a la extradición concedida por la Corte Suprema de Chile. El expresidente aseguró que es inocente y que estaba mal llamado que le dían esterilizaciones forzadas a un plan de control natal que tenía como objetivo reducir la tasa de mortalidad. Pese a la cantidad de testimonios de mujeres que juran que fueron engañadas y sometidas por el personal médico en ese entonces, Fujimori jura y rejura que todas esas intervenciones fueron por voluntad propia y que su gobierno brindó toda la información a estas mujeres. Que no fue forzada y más bien con los consentimientos informado, libre, voluntario y por escrito. ¿Qué decías, hijita? Me dice. Yo le dije, doctor, quisiera saber para qué deseábamos documentos. Entonces me dijo, ¿sabes qué, hijita? Te habían ligado y no habías firmado. Y le dije, pero doctor, en ningún momento le he dicho que me haga ligadura. Pero si ya estás hecho, hijita, ¿qué vas a hacer? O si no, las señoras iban a dar luz y ahí lo ligaban, ¿no? Salían ya ligadas en los hospitales. Y también hay veces decían que si tú no te vas a ligar, con la policía te vamos a hacer llevar. Sin embargo, a minutos de iniciada la sesión, Alberto Fujimori desapareció de la sala virtual y no volvió a conectarse a la audiencia. Las víctimas piden justicia hace casi tres décadas. El relator especial de la ONU visitó al expresidente Pedro Castillo, que se encuentra recluido del penal de Barbadillo. Detalló que el exmandatario se encuentra en buenas condiciones y que recibe de buen trato por parte del personal del INPE. El día de hoy estoy en un caso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Aunque también indicó que tuvo algunos reclamos sobre las condiciones en las que se encuentra Pedro Castillo, que los echó llegar al gobierno de Dinamo Loarte sin detallar qué tipo de reclamos eran. Reunirme con el expresidente Castillo en el centro de detención donde se encuentra, que muestra también que el gobierno está dispuesto a ser transparente y a permitirme también conversar con él y puedo asegurarles que encuentro que está en buenas condiciones, aun cuando tenga algunos reclamos, que justamente yo les he hecho llegar al gobierno estos reclamos, pero yo no he visto una persona que no está bien tratada. Entonces, en términos generales, el profe está cómodo. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.